En los diferentes puntos de la geografía nacional, cientos de periodistas de las diferentes generaciones celebraron este 13 de noviembre su día. En la ciudad capital, el sindicato de periodistas, junto a otras agrupaciones y varios reporteros de diversos medios de comunicación, participaron en una misa en la iglesia de Santa Ana. La fecha nos invita a reconocernos en lo que somos. Somos trabajadores profesionales del periodismo y en consecuencia debemos asumir el legado que nos hereda un personaje histórico como lo es Gaspar Octavio Hernández, que además de reconocernos en nuestra condición de trabajadores profesionales del periodismo, debemos reconocernos en el ciudadano que somos, en el ser humano que somos y en los derechos y deberes que tenemos en consecuencia. Por lo tanto, la fecha, además de festejar nuestro día como trabajadores profesionales del periodismo, debe invitarnos también a la unidad, a la reflexión, a ese compromiso por mejorar nuestra condición de vida a partir de la unidad de todos los profesionales del periodismo. 18 años de carrera en diversos medios de comunicación que van desde prensa escrita, radial y televisiva. Hablamos de Luis Guerra, quien al referirse de toda su larga experiencia recordaba cada momento durante su trayectoria. Ver cuando se le da soluciones a las personas de estratos humildes por medio del trabajo que uno realiza. Ver cómo estas personas le agradecen a las autoridades y también agradecen a los medios, porque han hecho de alguna forma el trabajo de impulsar para que se mejore su calidad de vida, ya sea a nivel de salud, a nivel de vivienda, a nivel de agua o tantas necesidades básicas que hay. Definitivamente es bastante preocupante la situación que se está viviendo en referente a la profesión periodística. Primero porque, como me lo dijiste, hay muchos compañeros que están siendo desempleados y se dice que la lista va a acrecentarse. Esta celebración tiene su origen en la fecha que falleció el poeta y periodista panameño Gaspar Octavio Hernández, jefe de redacción del diario La Estrella de Panamá, decano de la prensa nacional, quien murió el 13 de noviembre de 1918. Con cámara de Cristian Cetur, informó Ginel Cedeño, Next Noticias.